Fernando Damaso y su grupo Nueva Generación Damaso Perú Vivo triste, sin tu cariño vivo triste Desde el día que te fuiste de mi lado Has dejado a mi cariño, sin pena mi compasión No sabes cuanto lamento, ocasiona tu partida Has dejado a mi cariño, sin pena mi compasión No sabes cuanto lamento, ocasiona tu partida Vamos recorriendo todo el Perú Y en Ecuador, Jaimito, en Aguas Verdes, Astete Casitas con la familia Herrera, Luis Angélica, Luisito, Jan En Tumbe Sarmilla, John Sarmiento, Maruja Paukar ¡Esa planta ya no tiene quien la regue! Se marchita, porque nadie lo cultiva Mi vida casi se acaba, por falta de tu cariño Cada día que termina, pobrecito, sin consuelo ¡A ver, a ver! ¿Dónde están las hongeritas cantando? Dos más y dos más, señor cantinero Quiero emborracharme para olvidarla Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Pero con mis llantos, disipo mis penas ¡Otra vez! Dos más y dos más, señor cantinero Quiero emborracharme para olvidarla Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Pero con mis llantos, disipo mis penas Para todos los bohemios Para todos los borrachitos, así como yo Brindemos, brindemos, brindemos ¡Gocemos! ¡Esa palmitas que suelen! ¡Beluzalo! 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 ¡Toca, toca, 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 lúcete! Unita más ¡Beluzalo! 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 ¡Alejandrina,kofa! Y sus hijos Mirna, Juan, Mirna, la familia Kirchner Siempre por Paruro, Cusco ¡Otra, otra! ¡Otra más!